Vale. ¿Estás lista? Sí, vamos. ¡No! ¡Otras! 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 ¡No, no, no! Sí. Vale, vamos a buscar otro camino. Espera un momento, espera. Podemos con ellos. ¿Qué? Podemos con ellos. Eh, si salimos ahí, solo vamos a echarnoslos encima el uno al otro, así que... Espera un momento, y sí. Subes ahí arriba Y te cargas del fuego de cobertura Tú te ocupas de los razonados y yo del resto ¿Estás seguro de esto? Sí, 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 sí Lo hago a todas horas Tú solo dispara todo el rato, ¿vale? Digo Cuando salga Cierra esto bien Vale Cierra esto bien